Y Hernán que está más lindo que nunca entra ahora al escenario. Muchos éxitos. Rompela. Buenas, buenas. Hola. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Hola. ¿Cómo estás? Ahí lo vamos a los cuatro. ¿Cómo te llamás? Hernán Rodríguez. Tengo 31 años y soy de San Miguel de Tucumán. Qué bien. ¿Y que estés solo? Sí, sí, sí. Nadie sabe que estoy acá. ¿Cómo es eso de que nadie sabe que estás acá? No, nadie. ¿No le contaste a nadie que venías? No, la verdad que no. O sea que se van a sorprender ahora. Sí, mamá, papá, acá estoy. Qué bien. Sí, sí. No sé, no quise contarlo por ahora. No sé, ahora quiero mostrar lo que hago y espero que les guste mucho. Vamos a ver lo que haces entonces. Dale. Lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias. 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 ¿Cómo estás, genio? Bien. ¿Y vos? Muy bien. Eh... Yo quiero serte sincero porque vos te dedicás a esto hace muchos años. coreografía y disciplina y trabajo que venís haciendo durante estos años, un 10. Si te digo interpretación, es un 1. Porque no pude conectar en ningún momento con tu propuesta. Era como que estabas todo el tiempo sobreexigiendo la acción al movimiento. Era como que todo estaba adentro pero no podía salir y la cara no lo demostraba. Claramente, sos creo que uno de los mejores pole dancers que he visto en mi vida. Gracias. Pero hay que trabajar muchísimo la seguridad a meterles. Gracias. Gracias. A mí me gustó mucho lo que hiciste. Me pareció espectacular y te sentía como tan armónico. Gracias. Gracias. Para mí en esta oportunidad es un no. Para mí es un sí. Gracias. Para mí es un sí. Bienvenido.